Las cerezas rainier de Josema se van principalmente a mercados del sur de Francia y regiones cantábricas. Eso sí, en Aragón también se las quitan de las manos, y no solo en su pueblo. Bueno, el otro día, el otro día no, ayer, Pablo Jativá viró a por plantero a Calatayud. Y yo tenía que bajar a hacer la cosa a Calatayud, y me dijo, anda José Manuel, si bajas esta mañana voy a parar en Calatayud, si no te importa, bájame unos kilos. Y se llevó el tío 60 kilos de cerezas, y me ha mandado un WhatsApp ahora que ya las ha vendido, en menos de 24 horas. Aunque ya te digo que el consumidor también agradece esa cercanía, esa proximidad, y sobre todo, joder, de consumir de la zona. Y que nosotros mostramos, a ver, que es que los agricultores y agricultoras profesionales hacemos las cosas bien. Y te puedo asegurar que aquí hay un producto de calidad, vamos, extraordinario. Pero también se hace selección, como en todo, ¿no? Estas están dañadas del sol. La cereza no le pasa nada, sigue estando dura, pero como no es negra, cuando le pega al sol pierde el brillo, se queda como acorchada, que está buena de comer, pero ya no tiene la chapa que decimos que tiene que tener esta cereza, que es la chapa en la fruta, pues es que tenga esa sensación de que está dura, de que está brillante tal vez. Esta cereza tiene chapa todavía. A ver, esta. Esta cereza ya está entre blanca y roja, pero tiene el brillo, y te da la sensación de que está tersa y está buena, y es lo que al consumidor le gusta. De hecho, el otro día, estuvimos cogiendo esta cereza en regadío, y cuando se la llevaron, nos dijeron, otro día que cogeis esta, que tenga un poco más de color, porque estaba demasiado blanca. ¿Y qué pasa si está demasiado blanca? Que no tiene el mismo azúcar. Entonces, eso ya sí que el que se compra una caja, tú mañana vas y te compras una caja en el súper, y si no te gustan, dices, ya no compro más de estas, pasa a otras, o a otra fruta. En cambio, si tú coges una cereza de estas, te gusta que buena, pues a la semana que viene vuelvas a comprar. Eso es lo que hay que tener un poco, el miramiento a la hora de trabajar, sobre todo esta variedad. Porque las otras, como se ponen negras, enseguida la gente las compra. Las que cogimos la semana pasada, y que estuvimos viendo la semana pasada, esa cereza se quita sola, porque es muy atractiva. Comemos por los ojos. Por eso pones las cajas tan bonitas, con papel protector y todo. Es que esta caja de madera, bueno, supongo que habrá que ponerle papel lo primero, porque es madera, para que no haya contacto directo con la cereza y más aparte. Es que son muy, van muy abiertas por abajo, entonces se vuelan las cerezas si no ponemos papel. Y como van directamente hacia los mercados, pues queda también más majo. Porque estas mañanas estarán vendiéndolas, en menos de 24 horas, a ver, estas las cargaremos de aquí a... De aquí a 3 horas estas estarán cargadas, se las llevarán. Y de la central, esta noche el camión se las llevará seguramente a cualquier comunidad autónoma de por ahí arriba, o si las mandan a Francia, a Francia. Ya te digo que de Zaragoza para abajo, estas no van. Así que van directamente mañana a mercado, porque cogimos el domingo. Y ayer por la mañana, me llamó el encargo y me dijo, oye, si otro día coges estas, las que te falten, espérate a que tengan más color. Con lo que comentaba antes de que en el regadío estaban más blancas. Pero dije, no, que las que me quedan es un campón el secano y tienen color y son buenas de calibre. Y la verdad es que la cosa cambia mucho más atractiva y mucho más completa esta cereza. Hay que más o menos cumplir con unos estándares. No todo vale, ¿sabes? Sabemos, sabemos. Y lo vemos.